hola hola qué tal mis amigos bienvenidos a su canal de gatos exóticos la joven actriz colombiana falleció en un trágico ajuste de cuentas en el siguiente vídeo les vamos a contar todos los detalles pero antes no olvides suscribirte al canal activa la campanita para que reciba las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo Liliana Lozano nació en Paujil, Caquetá, hija de Luis Carlos Lozano y Dora Garzón en 1994 Lozano fue nombrada reina del bambuco en ese mismo año empezó su carrera en el mundo de la televisión apareció en la telenovela pasión de gavilanes una de las más exitosas en la historia de la televisión colombiana que logró transmitirse en más de 40 países Lozano representó el papel de esperanza en esta producción del canal caracol Lozano también apareció en series como la familia cheveroni infieles anónimos así es la vida amor de mis amores y marido a sueldo su última aparición se dio en el año 2008 en la telenovela la dama de troya como carmentea lozano tuvo un tórrido romance con pablo martín un actor venezolano que actuó en la telenovela dora la celadora también se aseguró que había tenido un romance con el reconocido futbolista colombiano faustino asprilla liliana fue encontrada muerta en una zona rural de colombia junto a ella estaba el cuerpo del hermano de un famoso narcotraficante el 10 de enero del 2009 toda colombia se aterrorizó al enterarse de la muerte de la actriz liliana lozano la reina de belleza había sido encontrada muerta en las afueras de un hotel de pradera valle del cauca al lado de ella también se encontraba el cuerpo de fabio vargas el hermano menor del narcotraficante leonidas vargas ambos fueron torturados y heridos con impactos de bala la colombiana inició su carrera como modelo y en 1994 fue nombrada como reina del bambuco ese mismo año empezó a realizar algunas apariciones en televisión pero no fue hasta el año 2002 que alcanzó gran popularidad al ser parte del elenco de la telenovela pasión de gavilanes esta participación le dio mucho reconocimiento y es así que apareció en las series la familia cheveroni infieles anónimos así es la vida amor de mis amores y marido a sueldo su última aparición se dio en el año 2008 en la telenovela la dama de troya versiones extraoficiales aseguran que tanto liliana de 30 años como fabio de 47 fueron hallados atados de pies y manos y con impactos de bala y según los rastros encontrados antes de su fallecimiento fueron sometidos tampoco llevaban sus documentos por lo que permanecieron durante un tiempo en la morgue como no identificados según contó la hermana de la actriz luz dari lozano ella les informó que realizaría un viaje repentino sin dar muchos detalles al respecto pasó el tiempo y no se volvió a comunicar con sus familiares tampoco contestaba el celular y la preocupación empezaba a crecer más adelante fueron informados sobre el fallecimiento de acuerdo a las autoridades sólo llevaba puesto un body estaba boca arriba y completamente atada como se mencionó anteriormente y tenía una herida abierta se dice que este hecho tuvo que ver con un ajuste de cuentas pues días antes del deceso de la actriz y su pareja sentimental con quien llevaba tres años de relación el hermano de su pareja el narcotraficante leonidas vargas también había sido asesinado pasen su tumba seguimos recordando a las estrellas de la televisión colombiana que aunque ya fallecieron dejaron un recuerdo imborrable en el corazón de los televidentes no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios suscríbete al canal y activa la campanita para que reciba las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo dios les bendiga soy ales alférez hasta la próxima